¡Suscríbete al canal! Ya estoy recobrando más las ganas, la salud y el empeño por seguir adelante. Es una de las partes de la vida que me encanta. Vamos a darle un traguito al café. Es una parte de la vida que me encanta. Y pues ya el próximo miércoles ya vamos a tener nuevamente nuestro programa Cuando te miro televisión. Y pues les voy a dejar, como no quiero que pase mucho rato sin algo de buena poesía, pues les voy a dejar un par, dos o tres poemas que tengo seleccionados para este pequeño spot. Y eso es lo que vamos a estar hablando el siguiente programa. Y pues claro, también vamos a tener la entrevista con Patricia Sánchez Saife, que la dejamos colgada la semana pasada, el pasado miércoles. Tuvo una recaída desafortunada, pero pues ya, ahí la llevamos. Desnuda. Desnuda quiero verte un día sin ropa y sin dudas, sin mayor recelo que las cortinas que cubren bien los vídeos. Quiero saber lo que piensas cuando desnuda te presentas. Quiero conocer los entresijos que guardas entre tus prendas. Quiero liarme a ti sin atavíes que la aljuba caiga de tu cintura aflojando el cinturón ceñido, o así morisca de ojos, de ojos fogosos. Y de entre lo que quiero, quiero un retoso de tus labios, el albor de tus dientes ofuscado, ofuscando mis pupilas. Quiero también renacer cada mañana bajo el manto que nos cobijara del frío, justo, justo la noche anterior. Porque hubo un tiempo, un tiempo en el que fingíamos amarnos, fingíamos desarmar y desearnos tanto que la gente, la gente hubiera pensado que moriríamos, moriríamos el uno sin la otra. Hubo un tiempo en que las mitades se fusionaban tan perfectamente que parecíamos una naranja sin partir, una naranja completa. Hubo un tiempo en el que se decía, se decía que éramos modelos a seguir, que nuestro ejemplo daba vida, vida y esperanza a los amores agonizantes. Hubo ese tiempo, hubo ese tiempo hasta que nos cansamos, nos cansamos de fingir eso que dice la gente y nos perdimos de la vista de todos para consumar, para consumar lo que ya, lo que ya se decía de nosotros. Pues bien, los espero este próximo miércoles a las 10 de la noche. El próximo miércoles, ¿qué fecha es? Próximo miércoles 9, 9 de octubre. Vamos a estar aquí transmitiendo en vivo nuevamente y ya restablecidos. Ahora vengo contento porque me dieron de alta los estudios de laboratorio. Salieron, salieron formidablemente bien. y ahorita nada más lo único que tengo que hacer es descansar un poquito, pero pues no podía dejar pasar otra semana sin hacerles llegar buena poesía. Y recuerden, la próxima semana tenemos, el 9 de octubre, tenemos la entrevista con Patricia Sánchez Saife, una muy buena artista de talla mundial. Nos vemos el próximo miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!